si lo pide la Protex. Pero nos vamos rápidamente a Goya. ¿Por qué a Goya? Porque ahí nos seguimos trasladando. Están el doctor Fernando Burlando, está el doctor Améndola en este momento para hablar con nosotros, también con Mariela López-Brown. Mariela, buenas noches. Daniela, muy buenas noches para vos y para todos allí en el piso. Así es, estamos con el doctor Fabián Améndola. Están aquí alrededor nuestro también el resto del equipo de Burlando. Bueno, le agradecemos este momento que se tomó el doctor para charlar con nosotros, luego de este recorrido que hicieron en terreno allí en 9 de julio, donde se reunieron, entiendo, con los padres, con María, con José, donde estuvieron, donde se están llevando adelante también las tareas de búsqueda. Y entiendo que también fueron a ver a Catalina, a la abuela, para conocer qué es lo que está pasando ya in situ, ¿no? Ustedes están al tanto de la causa, pero no habían visto cada una de las zonas. ¿Qué tal? Muy buenas noches primero. Bueno, sí, efectivamente, nosotros llegamos cerca del mediodía, a 9 de julio, y lo primero que hicimos fue a ver a los padres, a reunirnos con ellos, a tomar de primera boca el testimonio, que era lo que ambos padres nos podían contar, y también conocimos a los hermanos de Loan. Ahí pudimos advertir o conocer cómo era habitualmente la vida de Loan, cuáles eran sus actividades, por qué ese día fue al campo de su abuela. Y a partir de allí empezar a conocer un poco, más allá de lo que se conoce a través de los medios que reproducen las declaraciones que se fueron brindando primero en la Fiscalía, recordemos que la causa actualmente se encuentra a cargo de una jueza federal y que impuso el secreto de sumario, con lo cual las medidas de prueba o las declaraciones que se hayan tomado en estas últimas 48 horas no las conocemos, no tenemos noticia. De hecho, tampoco tenemos realmente la declaración impresa y firmada por la Aurelina, si no sabemos lo que tanto el gobernador de la provincia como la ministra de Seguridad han manifestado en medios públicos, o sea, trascendidos de esa declaración. Luego de eso, quisimos ir hasta el lugar del hecho, de hecho llegamos hasta la casa, pero todavía no habían terminado las tareas de rastrillaje que estaban a cargo en ese lugar, por lo menos del personal de la Policía Federal, no quisimos entorpecer la labor, así que nos volvimos para 9 de julio, participamos de la marcha que hubo el 9 de julio, que realmente también nos sorprendió, porque siendo un pueblo tan chiquito que se haya convocado una cantidad importante de personas, y también me sorprende lo que ustedes están mostrando de repercusiones en otros lugares, por ejemplo ahora en Corrientes. En Corrientes Capital, donde está la Aurelina, que la gente, bueno, claro, está allí manifestándose. Exacto, bueno, yo calculo que la gente se está manifestando porque debe sentir lo mismo que sentimos nosotros, que nos están tomando el pelo. que discrepo obviamente con la posición que han tomado tanto la Ministra de Seguridad como el Gobernador al decir de que creen en esa versión y que es un avance para la investigación. La verdad que ni un estudiante de primer año de Derecho puede tejer una coartada como la que se presentó a partir de esta declaración. Es muy llamativo la forma intempestiva en que se hizo, el momento que se eligió para hacer esta revelación, y fundamentalmente es muy llamativo que la haya hecho ante un fiscal totalmente incompetente para recibir esa declaración. Un fiscal que debiera haber puesto al atestigo inmediatamente en conocimiento de la jueza federal y del fiscal federal que están interviniendo en la causa porque independientemente que se orquestó esta declaración como una denuncia por una supuesta amenaza es tan burdo, es tan burdo que no resiste el menor análisis. El fiscal que tomó esa denuncia sabía perfectamente quién era la Udelina porque no lo desconoce nadie en el país o a esta altura, sabía perfectamente cuál era su participación, sabía perfectamente que su esposo está detenido y sabía perfectamente que toda esa investigación está a cargo de la justicia federal. Entonces no tenía por qué tomar esa denuncia, por más que luego haya pedido al juez de garantía que se declare incompetente y lo mande a la justicia federal. Tan burdo fue que el juez de garantía rechazó ese pedido y le dispuso que remitiera las actuaciones. O sea, el juez de garantía dijo, yo ya me declaré incompetente, usted no puede tomar esta declaración, no voy a volver a declararme incompetente, su planteo es rechazado, ilímine al del fiscal y le ordenó que mandara la actuación inmediatamente a la justicia federal. Es muy raro que este testigo luego aparezca en un lugar protegida no sé por quién, porque no es una testigo protegida, y bueno, si nos ponemos a analizar la versión que fue a llevar, digo que es muy burda porque claramente pretende cambiar un delito gravísimo por el que está acusado su marido y los demás detenidos por un homicidio culposo, como si esto fuera nada más que un accidente y los demás no cuentan. La verdad es tan burdo que no puedo entender cómo la Ministra de Seguridad se sube a esta postura igual que el Gobernador, en vez de realmente ponerse a hacer lo que deben hacer, que es buscar a los responsables y a seguir en la investigación ayudando a la justicia federal a que encuentren algo, que es lo que más importa. Daniela, compañeros, ¿se está escuchando? ¿Cualquier consulta? Sí, sí, Améndola, buenas noches. Aquí Daniela lo saluda, el equipo también tiene preguntas para hacerle, por supuesto. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, entiende usted que... Dos cosas quiero preguntarle. Por un lado, la Audelina fue asesorada para ir a plantear su declaración de la manera en que lo hizo, diciendo que era por amenazas, ¿no? Totalmente, de hecho fue con un abogado. Claro, claro. Bien. Y por otra parte... Totalmente fue asesorada. Sí. Y de hecho nosotros tenemos... ¿Te imaginas que desde que pisamos Tierra Correntina nos llueven mensajes con información? Por ejemplo, de dónde... A dónde estaría la Audelina. Bueno, ustedes ya lo han... Sí, sí. ...han podido establecer por otro medio. Pero también nos llega información respecto de que en este momento la están asesorando sobre qué es lo que debe ella declarar cuando sea citada la Justicia Federal. Claro. Ahora, mis compañeros, Gaby Pepe tiene una pregunta, pero no quiero arrebatársela yo sobre este tema y los abogados de la Audelina. Así que lo dejo para después. Hago un salto y le pregunto simplemente por el día de hoy, por la ministra Patricia Bullrich, por su presencia en el lugar. Burlando, calificó hace un ratito, de papelón lo que ha sido la investigación. Yo le pregunto si usted coincide. Imagino que sí. Pero también, sobre todo, lo que ha pasado en el día de hoy. Mire, por supuesto que coincido con... ...de declaraciones... Mire, primero coincido, obviamente, con lo que dice Fernando. Trabajamos juntos. No necesitamos ni mirarnos para saber lo que está pensando uno y el otro sobre un tema. Pero esto no tiene menor... La verdad, no resiste análisis. Primero, acá dividamos las cosas, ¿no? Nosotros hemos pedido al juzgado federal en una presentación que hemos hecho en el día de ayer, que se intensifique la búsqueda, que se vuelvan a hacer los rastrillajes y celebramos que se hagan todos los rastrillajes que sean necesarios. Eso desde ya. Ahora, una cosa es una investigación seria y otra cosa es hacer un circo. Otra cosa es plantar al lado de una ruta para que lo vean las cámaras un operativo, un megaoperativo donde no había nada que buscar. El escenario de búsqueda era otro. ¿Ok? Entonces, la verdad, nosotros no venimos a criticar ni a funcionarios, pero es un papelón lo que están haciendo. ¿Lo que hizo la ministra hoy fue un circo? Lo que hizo la ministra es hacer un rastrillaje, llevar fuerzas federales para hacer un rastrillaje, que eso digo que es lo que corresponde, pero lo otro, de plantar el operativo al lado de la ruta para que con un helicóptero y que lo vean todos, eso, sí, a mí entender es un circo. Yo trabajo habitualmente y no estoy exponiéndole a toda la gente lo que hago. O sea, en este caso, ya te digo, celebro que las autoridades redoblen los esfuerzos por buscar a LOAM, pero esa no es la forma. Sí, doctora Mendoza, buenas noches. Usted recién mencionaba, hablaba del abogado de la Udelina, o la persona que la está asesorando. Entiendo que se refiere a José Codazzi, el abogado que la acompañó a hacer esa declaración. Le quiero preguntar... Sí, no lo conozco. No, le redondeó la pregunta. Decía que no lo conozco, conozco su nombre por la resolución. Sí, ayer circularon algunas fotos de esta persona junto al gobernador Gustavo Valdés. Justamente ayer el gobernador fue quien salió a decir que el caso prácticamente estaba resuelto con esta declaración de la Udelina. Y en ese sentido le quiero preguntar qué interpretación hacen ustedes de este supuesto vínculo entre el abogado y el gobernador y el rol que tiene este abogado en la declaración de esta mujer. Yo esto te lo voy a decir a motu propio. A mí me parece que casos como estos, en donde se produce una conmoción pública muy importante y donde la gente exige a las autoridades respuestas importantes también, la política se ve amenazada. O sea, acá pareciera que es más importante cuidar la imagen de un gobernador o de una ministra que decir, mire, no tengo ni idea de qué pasó, estamos a disposición de la justicia, que sea la justicia la que investigue y que nos guíe hacia dónde debemos enfocar los esfuerzos del Estado para lograr lo que todos queremos, que parezca lo en comida. Lo que dijo el gobernador en el día de ayer, a mí me parece, o sea, con ese mensaje, a mí me parece lamentable, primero porque no sé desde dónde tiene la capacidad jurídica para analizar un testimonio y decir que el caso está resuelto. Ni siquiera lo dijo el fiscal que tomó la denuncia. Pero además, con lo que dijo, dio a entender que ya debemos buscar un cadáver, no un niño con vida, porque dijo, en base a eso, que lo habían matado en un accidente de tránsito y que habían arrojado su cuerpo. Imagínense cómo toma eso la familia. Sin tener un elemento serio, porque es la versión de una persona sumamente interesada en el resultado de la causa y que podría estar involucrada incluso en la desaparición del Banco. Entonces, ¿con qué seriedad están tomando el tema? ¿Están tratando de preservar sus asientos? ¿De que no se manche el sillón del gobernador? ¿Que no se manche el sillón de la ministra? ¿O realmente están tratando de mostrarle a la sociedad ya que hacen los esfuerzos necesarios para encontrar con vida a LOAM? Me inclino por la primera de las reflexiones. Sí. Améndola, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Por favor. Gracias. Gracias también a Mariela López Brown, allí en Goya, estamos en vivo, continuamos en vivo el 9 de julio.